Villa de Álvarez, ¿cómo no? Colima, muchas gracias, muchas saludos. Salta pa' la vida esta noche. Y a la Enrique Corona, Morfín TV. A la señora Juanita Reina de Chihuahua, que no se pierde ni un solo de los programas. Muchas gracias, con todo gusto. Omar, estás guapísima, quiero que hagas. Fíjate, qué ironía. Una chava que se enamora de Omar y dice, es que me encantas, me gustas mucho. ¿Por qué? Pero hazle como Yajairo. ¿Por qué? Pero hazle como Yajairo, dice. Se gusta, pero yo no me gustaba. Es lo que no entiendo, o sea. Dice que, dice, estás guapísima, me encantas. Sí, pero ves quién lo manda. Pedro Arturo. No te creas, no. Dice que si puedes hacer una yegua desbocada de Yajairo. ¡Álele, chiquillo! ¿A la nueva yegua? ¿Cuál era la yegua desparpajada? Desbroncada, quién sé qué era. ¡Álele, chiquillo! Es la yegua de rodeo. Ah, sí, es cierto. Mira, súbete y te jinecié, no te quedas. Oye, saludos a Rafita, que está en Chihuahua, han preguntado por él. Está en Chihuahua, ya viene para acá. Rafita, un abrazo. Me quiera que ustedes, para que veas que sí, nos acordamos de usted. Saludos a Talca Chile. Me encanta su programa. Cristian, Cornejo, Rossi, muchas gracias. Ahorita vamos a poner a Omarcito. Vamos a una broma, porque hay una... Una especie de casting para cantantes, ¿no? ¿O cuál va a ser? Esta, esta está buena, fíjate. Bueno, no sé si salga. Es un señor que arregla relojes. ¿Relojes? Relojes, su ciudad. Dice, quiero decirles que el programa está excelente, pero más Omarcito. Me encantan los chaparros. Bueno. Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me comunica con el señor Rolando? ¿Sí es tan amable? Sí, ahorita. ¿Y qué, mijo? Pásame, otra dona. Somos judiciales. Don Ernesto, ¿cómo estás? Bueno. ¿Buenas tardes, señora? Sí. ¿Me comunica con el señor Rolando? No se encuentra. ¿Quién lo busca? Ah, mire, habla Toño Prieto. Sí, ¿quién es? Mire, es referente, mi señora. Nosotros somos de la judicial preventiva. Ajá. ¿Sabe que sucedió un acontecimiento? El señor Juan Santana se accidentó en uno de los relojes de capilla de Plaza Morena y se colgó de una manecilla. Ajá. Entonces, se venció la manecilla y cayó 10 metros, el señor falleció. Ajá. Entonces, ¿qué tal? Cuando él ya subió, desgraciadamente, el reloj sí funcionó allí. Y fue cuando... No, pues lo que estamos investigando, ¿no? Entonces, el caso, señora, que vamos a preguntarle a su esposo si él sabe que es posible de este movimiento de la manecilla o se trata de un homicidio. A ver, permíteme, ahí vino él. Sí, gracias. ¿Para qué es el caso que tiene ahí? Para ver si la manecilla... Sí. ¿Es buena? Sí. ¿Quién habla? Eh, ¿cómo está, don Rolando? Yo, bien. Usted arregla relojes, ¿verdad? Sí. Bueno, le comentaba a su esposa que el señor Juan Santana se colgó de una de las manecillas del reloj de la piedad, que está muy alto, lo estaba reparando y se cayó, el señor cayó de cabeza y, pues, falleció. Son 10 metros. Ajá. Entonces, estamos investigando si esto es un homicidio o realmente puede zafarse el mecanismo con el engrane. ¿De dónde me habla? ¿Quién me habla? Somos judiciales federales, Toño Prieto. Básicamente, nomás queremos saber, este, cómo funciona este tipo de mecanismo. Usted no se asuste, señor. ¿Sí? Sí, díganos. Pues no, no sabía decirle, porque yo más que la verdad nunca he visto ninguno de pared. A ver, yo no entiendo nada. A ver, a ver. ¿Qué pasó, señor? Yo nunca he visto ninguno de los relojes. No, son de los relojes de catedral, de esos muy grandes. Por eso le digo, yo nunca he visto ninguno de ellos. El señor estaba limpiando la manecilla. Ah. En eso se abrió, se activó el cucu, el pajarito, salió cucu, se movió la manecilla. De hecho, se amputó un dedo cuando se movió la manecilla porque son de cobre con cobalto. Y cayó el señor, al instante falleció. Entonces, yo le pregunto, ¿qué tipo de maquinaria son estos relojes? Como le vuelvo a repetir, yo nunca he visto ninguno de esos. Bueno, ¿qué relojes arregla usted? Yo mayormente de pared, pero de los de péndulos, de los de catedral. ¿Tiene péndulo? Sí. Pues este tenía péndulo. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Me puede explicar? Porque se trata aquí de un homicidio. ¿Me explico? Como le vuelvo a repetir, yo no le puedo solucionar nada. Mire, vamos a una cosa, señor. Vamos a una cosa. Aquí está el esposo de la señora Pérez, que fue el que vio cómo fue el testigo ocular de este acontecimiento. Soy señora, soy el esposo. Ok, pues está la esposa y el esposo. Y para que se entienda un poquito más, se lo voy a pasar, ¿eh? A ver. A ver. Buenas tardes, señor. Sí, dígame. Háblala señora Pérez, mire, soy la esposa del difunto, ¿verdad? Sí. Y usted nos ayudaría mucho con la información, o sea, ¿cómo se maneja el engrame? ¿Es por pila, péndulo o qué tipo de manecillas con cobalt? Es que, como le estoy repitiendo al policía, yo más que la verdad nunca he visto un reloj de esos. Les soy sincero. Yo en este caso no les puedo ayudar porque realmente no he visto ninguno de esos. Bueno, sí, ¿conocen los de reloj de cucu que está en el pajarito? Sí, pero esos son pequeños, esos relojes. No, pero este está en la Plaza Morena, en la capilla, cerca de donde está el farol. Pero, ¿y usted de dónde me está hablando? Aquí estoy en previa. Usted me está, muchas gracias. No te pongas así, señor. ¿Clari, madillo? No, señor, pues sí, hombre. Entonces, ¿usted no conocía a la víctima? ¿Antonio qué? Juan Santana. ¿Juan Santana? No, más que, de verdad, no lo conozco. Señor, nos gustaría platicar con usted, ya que se encontró una identificación en la cartera del difunto. Entonces, parece que usted puede ser, pues, acusado de alguna manera, ¿no?, involucrado en este crimen. ¿De qué puedo ser involucrado? No llore, no llore, señor, no llore. No, yo no tengo por qué llorar. ¿Está llorando? ¿Señor? No, yo no tengo por qué llorar, ¿por qué voy a llorar? ¿Usted de dónde es? Es de Mérida, ¿verdad?, Yucatán. Sí, de Mérida. Bueno, mire, le voy a explicar nuevamente. El reloj, arriba. Bomba, si no suena la manecilla, ¿para qué? ¿Qué horas trae? ¿Ya me entendió? ¿Qué no era el de Alemania? No. Señor, ¿cómo ha estado? Don Rolando, ¿cómo ha estado? Oiga, don Rolando. Bueno, le estamos hablando de parte de... ¿Conoce a Nathalie y Alfredo? ¿Quién es ese? Son sus sobrinos, señor. ¿No los conoce? No, no los conozco. Más que verdad, no sé ni quién eres, ni me entiendes a ver quién eres. Oiga, señor, no se enojen, mire. Y si me están jodiendo, mira, no sé en qué forma, no sé quién eres realmente. A ver, ¿cuál es o no? ¿Cómo se pedía? No sé ni quién eres. Hola, señor, buenas tardes. Estamos hablando del programa de hoy. Soy Andrés Legarreta. Ah, bueno. Es una broma para la televisión. ¡Un aplauso para el señor Rolando! ¡Oh! Oiga, señor. Sí, sí, va. Le habla Alfredo Adame. Oiga, ¿le gusta Andrés Legarreta? Sí. Pues vamos a hacer que le mande un beso. ¿Cómo ve? ¿Cómo? Voy a hacer que Andrés le mande un beso a usted, señor. ¿Cómo ve? ¿En qué canal está? En el canal de las estrellas, pues, ¿cuál más? ¿Le gustaría un beso de Andrés Legarreta? ¿Pero qué canal? Claro, señor, es un lindo, eh. Lo queremos mucho. Besos hasta Mérida. Los amamos. Oiga, señor, Rolando, pero no es injusto. Mándele un beso a usted a Andrés Legarreta, por favor. Que se oiga, señor. Va, tronado. ¿Y en qué canal está? No, primero mándenle el beso en el canal de las estrellas. Mándenle el beso, señor. ¿Y qué canal es ese de las estrellas? A ver, que te manden el beso. Mándenme el beso, señor, por favor, porque estamos al labio y vamos a ir a mandar a corte. ¿Sí? Una, dos. Ahí está. A ver, otro. Más cerquita. Una, dos, tres. Ay, que traigo una espinilla en el labio. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Hasta luego, señor. Hasta luego, señor. Oye, pero no supo. Cuando mandan una broma, asegúrense de que conozcan a las personas porque nos podemos meter en líos. Sí, ya ve que uno nos quiso dar balazos. De hecho, en el programa pasado hicimos una broma a una muchacha que se ve así como que, oye, yo me... Y yo le pregunté que si estaba resfriada y dijo que sí. Y muchas personas nos escribieron, dijeron, no, es que estaba gangosa. Aquí no se ve muy bien la voz, pero nosotros sí pensamos que estaba resfriada y de hecho... Sí, así que no, no estamos volando a nadie. Nuestro problema no es ofender a nadie. Somos conscientes, claro. Gracias. Oye, esa de la música...